Vamos a continuar con las ruedas de prensa pospartido. Es el turno de Alex Mumbrou, entrenador de Retavet Bilba Basket, que en primer lugar va a hacer una breve valoración del encuentro. Bueno, un primer cuarto en el que hemos estado bien en ataque, pero no tan bien en defensa. Nos han cogido muchos rebotos ofensivos, que sabemos que era uno de los fuertes de Unicaja, y creo que se han mantenido en el partido en el primer cuarto gracias a ello. En el segundo cuarto sí que es cierto que ha habido momentos que hemos estado jugando muy bien el baloncesto y hemos cerrado mejor el rebote. Diría que nos han cogido solo uno en el rebote ofensivo y hemos podido jugar más a gusto en el contraataque y un poco mejor en llegada que nos estaba costando en el primer cuarto. Hemos tenido la suerte y mucho acierto en la primera parte y sabíamos que el acierto podía ser que cambiara, que teníamos que defender. Bueno, pues como sabíamos, en el inicio del tercer cuarto ellos han subido la defensa. Nosotros hemos estado un poco más fallones que en la primera parte, era normal porque no podíamos seguir con el mismo acierto que teníamos. Y ellos, pues el acierto ha cambiado de bando. Ellos han empezado, es verdad que han tenido dos tiros liberados, pero luego los demás han estado metiendo, diría que han hecho siete triples y muchos bien defendidos han estado con un acierto grande. Nosotros hemos seguido haciendo lo mismo, hemos pasado un bache, cuando ellos han puesto dos arriba, hemos seguido jugando, haciendo nuestras cosas. Y bueno, al final pues creo que hemos tenido un par de tiros libres, uno de Ben, dos de Jonathan, para cerrar el partido antes, que los hemos fallado. Y si no habríamos cerrado antes el partido, al fallarlos, pues les hemos dado un poco de vida, de creer de que nos podían ganar. Y al final pues hemos metido los dos tiros libres y hemos conseguido ganar el partido. Una vez más, pues que no me canso de decirlo, ¿no? Que ver nueve mil personas animando, me han hecho una entrevista al final para televisión y me han dicho que, bueno, que es curioso que hemos ganado dos finales ajustados, ¿no? Y le he comentado que es mucho más fácil jugar en casa con nueve mil personas. Nosotros notamos mucho nuestro público, es importante que vengan, que vean cómo se disfrutan, que vean cómo animan, que cuando hay una decisión no estén apretando. Yo creo que jugar en Mirivilla es algo muy bonito y se lo agradecemos cada día. Sí, Alex, enhorabuena por la victoria 12 más 1. Pensando en el partido, ¿cómo ha vuelto el equipo después de pasar ese bache de acierto del rival? Porque lo has comentado, ¿no? Ha sido más acierto del rival que una cuestión propia. Y luego jugadores que otra vez salen de la media, ¿no? Como Culboca, que lleva una temporada un poco regular. Bueno, lleva una media un poco regular, pero estaba entrenando bien y estaban contando sus tiros. En Valencia no estuvo acertado, pero hizo un buen partido, ¿no? Es importante, ¿no? El otro día en Valencia estuve en Sule, hoy está bien Culboca. Bueno, es importante que sigamos siendo un equipo, ¿no? Y luego, pues, sí que es cierto que han tenido mucho acierto en el tercer cuarto. Al principio, los dos, tres primeros minutos han sido más por demérito nuestro que por mérito de ellos. Pero creo que los últimos seis minutos han sido un méritazo. Han jugado muy bien a baloncesto, han encontrado cada vez el fallo en la defensa. Han tirado con gente punteada, con manos en la cara y han anotado. Pero bueno, hemos sabido tener la tranquilidad de seguir jugando en baloncesto y saber que íbamos a tener nuestra opción. Que no podía, igual que en la primera parte no podíamos nosotros tener ese porcentaje tan alto de acierto, que ellos también hubo un momento que se les podía acabar y que teníamos que seguir jugando. El equipo Alex está sabiendo jugar bien los momentos decisivos, ¿no? Lo hicisteis en Valencia, lo habéis hecho hoy contra Unicaja. ¿Qué importancia te dice eso de cara un poco a la Copa, que es una convención del KO, de ganas y sigues y pierdes y te vas fuera? Bueno, a veces los finales ajustados son cara o cruz, ¿no? Cuando ganas finales ajustados te crees que eres capaz de ganar a todos y cuando los pierdes, pues piensas que no eres capaz de ganar ninguno. Yo creo que lo que tienes que hacer es jugar bien a baloncesto, saber en los últimos minutos qué es lo que atacas, qué es lo que defiendes, qué es lo que hacemos. Igual que a veces hemos tenido tiros liberados que hemos fallado, yo creo que hemos estado bien en las últimas decisiones en quién tenía que tener el balón para poder atacar y al final nos hemos podido llevar un partido. Y ahora, como tú decías, pues nos vamos a la Copa, toca un momento de pensar en Copa y vamos a la Copa, pues con, por supuesto, a competir, porque somos un equipo que competimos por todo, pero sobre todo nos vamos a la Copa a disfrutarla, ¿no? A disfrutarla, a pasarlo bien, a saber que es un mérito a una primera vuelta, a un buen trabajo en una primera vuelta, que es un mérito a un buen trabajo hecho por los jugadores, por el club, para poder jugar una Copa y sobre todo, pues regalárselo a la afición, ¿no? Entonces estaremos preparados para competir allí. Hola, Alex, buenas noches. Enhorabuena por el triunfo. Siempre que te he preguntado por los porcentajes en el tiro de tres, siempre me has dicho que no te preocupaba. Hoy, con ese 52%, supongo que estarás feliz y encantado, ¿no? Sí, sí, sobre todo estoy encantado si ellos tienen un 53% también, ¿no? Entonces, si ellos tienen un 53%, pues igualamos ahí nuestro 50%, pues mucho más, ¿no? Es increíble, ¿no? Tener un 52% de acierto y que ellos tengan un 53%. Pues, bueno, ahí se han igualado un poco las fuerzas, ¿no? Y entonces sabíamos que había muchas más cosas, el rebote, las asistencias, el jugar en equipo, el porcentaje de dos, ha sido así importante. Has querido introducir en la rotación a Tyler House. Entiendo que con un entrenamiento y poco más, tampoco se podía pedir demasiado, ¿no? Bueno, Tyler es un jugador que nos va a dar mucho, pero que acaba de aterrizar, que llegó aquí el jueves con Jen Lag, que ha pasado la prueba física, que ha entrenado con nosotros un día y que sería no solo injusto para el equipo, para la gente que está trabajando, ¿no? Como Tomeo, que creo que ha hecho hoy un gran partido, sería injusto que con un día es casi imposible que se ponga al nivel que están los demás jugadores, ¿no? Entonces, necesita más tiempo, a ver si ahora podemos meterle un poquito más de cara a jugar los partidos de la Copa. Y luego veremos qué somos capaces de hacer. Hola, enhorabuena por la victoria del primero. Quiero preguntar por la presión que soportan los jugadores. La ha soportado Rigo, precisamente, viniendo, junto ayer nombrado, y ya se ha ido por partido. La ha sujetado el equipo entero en los futuros minutos, la ha sujetado desde las líneas de los libres. Entonces, ¿dónde está la clave para que el equipo no caiga en esos momentos de presión en los que un equipo que ha extendido puede caer perfectamente? Bueno, pues seguramente en eso. Primero, en ser un equipo. Segundo, en tener claro cuál es nuestro trabajo, tanto en defensa como en ataque. A veces, cuando hay presión, lo mejor es centrarte en lo que sí sabes hacer y no hacer florituras, ¿no? Hacer lo que tienes que hacer, que es trabajar en defensa, luchar por los balones, trabajar duro. Y luego, pues a veces vienen dinámicas. Ahora estamos en una buena dinámica, ¿no? Y las dinámicas, todo el mundo sabe que son importantes en el baloncesto y en cualquier deporte, ¿no? Entonces, pues intentar hacer lo que sabemos hacer bien y no hacer las cosas que no sabemos o que no podemos controlar, ¿no? A nivel de dinámicas, pero voy a ver, con 8 victorias y los últimos 9 partidos. Pero a nivel de sensaciones, ¿cómo ves al grupo? ¿Cómo ves que lleváis a la Copa? Bueno, pues eso es simplemente un dato, ¿no? Un dato que está bien, es bonito, pero es simplemente un dato. Todos sabéis que la Copa es un torneo del KO, que pierdes y te vas para casa. Nos ha tocado el, pues seguramente, pues en las últimas 3-4 últimas sesiones, ha sido el, pues si no ha sido el campeón, ha jugado a la final, ¿no? Contra el Real Madrid, ¿no? Un equipo que está hecho solo para ganar la Copa, la CB, la Euroliga. Bueno, nosotros iremos allí con la humildad, con las ganas de trabajar, como hemos dicho antes, de disfrutar, de poder jugar la Copa del Rey y también que disfrute nuestra afición, ¿no? Bueno, pues se lo agradezco. Se lo agradezco, ojalá, ojalá, ojalá estuviéramos en la final, pero es complicado, hay que reconocer que es complicado y más ahora con, pues como está, ¿no? Como está hecha la Copa del Rey, ¿no? Que al final si tienes 15 jugadores, el primero puedes jugar un partido y el siguiente partido volver a cambiarlos y gana también el que más equipo tiene y más rotación, pues entonces te mantoja también un poco más difícil, ¿no? Para los equipos que vamos justos con 12, pero bueno, te repito que está bien la anécdota, se le agradezco, porque confíe en nosotros, pero vamos allí a disfrutar. No hay más preguntas, es que recasco.